Y el resumen de la semana es patrocinado por Taller Mecánico y Servicio Automatriz City Garage Atendido por mi patrón JJ Jameson No te quedes botado comprando el pavo a medio camino En busca de tu mayate Dale mantenimiento a tu vehículo Te esperamos en Tamultén, en la zona nice, donde no asaltan y machetean Ahí por mente, City Garage, City Garage Allá nos vemos, aunque no tengas carro, diablo Sorpresa y culo, soy su amigo Sino Esprema en Choco Me da mucho gusto saludar a toda la gente de Minatitlán Y ahora gracias al programa Haner, Meta Nota y Show Ya me pueden ver, ajodelo Ya somos internacionales Esto es el resumen de la semana Lunes Nuestra panga de la verdad Nuestra lanchita de la justicia Nuestro cayuco de la salvación Andrés Manuel Schwarzenegger López Obrador Anuncia que habrá cambios en su gabinete Como que algo no le anda gustando y saliendo a mi tío Y le dijo a un poco de gente ¡SAC! ¡Quien sea la verga! Están viendo como andan tirando mierda Y todavía no hacen su chamba ¡Jala, jala, jala! ¡Pisá, puto! Así cualquier pedo Digo que fue la vieja administración De la nueva administración ¡A la SHAP! ¡Martín! ¡Martín! Se anuncia el tan esperado esquema de vacunación en México Y la banda ya anda vuelta loca Porque ya quieren ser pinchados Pero no, manito Aguántate tantito Porque se informó que el proceso va a durar tantito Más de un año ¡Chantó! Y que primero van doctores Luego los viejitos Luego así gente medio rocona Luego señores en crisis de los 40 Y a lo último ¡La chamacada! A ver si nos salen los millennials mazapán A decir que sin la vacuna Les da ansiedad Los higua de la verga eso ¡Mierdiscoles! Continúan los paisanos reclamando Que no los metieron al censo Y que sí se inundaron Y que bloquean carreteras Y que... Bueno, al final ni les hicieron caso Les cayó la policía Y nada Pero al menos tuvimos un momento de comedia ¡Ja, ja! ¿Me recuerdas su nombre nada más? ¿Cómo se llama el verga eso? Tú, su nombre Ah Nena, nena Dice peros soberanes ¡Buen! ¡Ja! Se disparan los casos de coronavirus en Tabasco Cosa que nos sorprendería Si no fuera porque ya sabemos Que a todos los hijos son re maldita madre Chamaco puto inconsciente Les vale 45,78 ¡Avo de verga! ¡Lo que pase ya! Con frases pendejas Como que creo que ya lo tuve Y ni cuenta me di ¡Oh! Si esa madre ya no pega como al inicio ¡Ja! ¡Hijo de la verga! Vamos a ver si con un tubo en el cañote Van a seguir diciendo mamadas ¡Higua puta! ¡Viernes! Como salido de una novela de drama y tristeza Una historia digna de llevar al cine La trágica vida del chelito pendejito de Samuel García Que recuerda con mucho dolor Cuando su papá Lo llevaba a los horribles campos de golf A cargar el maldecedísimo peso De esos instrumentos de tortura ¡Llamada palo! ¡Ay Dios mi padre! Pero eso No es lo más acongojante Sino que su papá No le pagaba Hasta que terminara los 18 ¡Choyonambre! ¡Llamenle al DIF, a la UNICEF, a la ONU, al Papa Bergoglio Y ya de paso a Cuarón para que empiece a rodar la historia más triste del mundo Vieras como lloran los morritos que a sus 15 años ya andan echando colado ¡Ay hijo de la verga! ¡ZAPATA! Se celebra el Día de la Lupita Y por pandemia Cerraron las iglesias Cancelaron rezos Eliminaron las procesiones Y prohibieron las pederas ¿Cómo? Que las pederas sí se hicieron ¡Ah hijo de la verga! Si pa' eso sí son buenos Pa' andar en el desmadre Y pa' tirar cohetes como pendejo Mira Virgencita Hoy no te puedo visitar Pero mira cómo me voy a poner hasta el culo por tu día Juan Dieguito estaría orgulloso de mí Entre más grande sea mi fe ¡Más pedo me pongo! ¡Bola de ridículo! ¡Y domingo! Prepara el gobierno tabaqueño Medidas más duras Queñón erecta Para disminuir la segunda ola de coronavirus en el Estado ¡Ay padre! Me huele a ley seca A cierre de comercio A ley seca A calle vacía A ley seca A poco transporte público Pero a la vez inician el pago de afectados De inundación Y esto parece un festival COVID Con arrempones Aconchamientos Arrimamiento De callo ¡Ish! ¡Careca! Ahora sí suena ley seca Mejor ya me voy por mi chive Porque luego es del clandestino Se pasa de su verga con el precio de la caguama Soy su amigo vecino y enfermechoco ¡Allá no bebo! ¡Diuuuu! ¡Yiii! El resumen de la semana es patrocinado por Taller Mecánico Y Servicio Automatriz City Garage Atendido por mi patrón JJ Jameson No te quedes botado comprando el pavo a medio camino En busca de tu mayate Dale mantenimiento a tu vehículo Te esperamos en Tamultén En la zona nice Donde no asaltan y machetean ¡Ahí por Mendes! ¡City Garage! ¡City Garage! ¡Adiós nos vemos! Aunque no tengas carro, diablo ¡Oh! ¡Ah! Gracias por ver el video.